Profesor Fabián Frías, director técnico del Mata Fútbol Club para Zona Deportiva Rivabas. Profes, lamentablemente no se pueden llevar un triunfo como así se lo tenía estipulado en el trabajo de la semana. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí, sí, la verdad que tuve un partido muy malo desde lo individual y lo colectivo también. Hicimos cosas que cuando vos sabés que venís de visitante o venís a la altura son situaciones que no pueden suceder, como es que te conviertan rápido y quedarte con 10 mucho tiempo antes que termine el partido. Entonces, a partir de ese primer gol, le dimos toda la posibilidad del MEDO para que pueda desarrollar el partido que ellos vinieron a buscar. ¿Ese gol tempranero tal vez dibujó lo que se tenía planificado en el aspecto táctico desde el Mata? Sí, sí, nos cambió. A ver, yo digo que no son excusas. Nosotros sabíamos cómo fue el MEDO, dónde podíamos lastimarlo, qué es lo que no teníamos que hacer. Hicimos las cosas, hoy mal, una mala mañana, diríamos, donde todo lo que teníamos en mente no se hizo. El rival obviamente fue y tampoco te dejó. Pero bueno, hay que dar vuelta rápido a la página, hay que empezar ya en lo que viene, que es pronto un nuevo partido el martes y enfocarnos en sumar los tres puntos en casa. Un Mata que venía en buena racha, daba un poco a pensar de que el Mata podía ir llevándose un resultado positivo desde acá de Riva. Sí, sí, más allá de la situación del MEDO, la situación nuestra. Nosotros veníamos bien, veníamos en levantada, veníamos modificando situaciones que tenía este equipo. Sobre todo en los primeros partidos del torneo. Y bueno, hoy fue un partido, como te dije antes, un partido para el olvido, donde lo que queríamos venir a buscar, que eran los tres puntos, no lo pudimos conseguir y ni siquiera nos pudimos llevar a un empate. Así del fútbol, profe, hay tres resultados. Ahora a pensar de lo que será la próxima fecha. Sí, dar vuelta a la página, volver rápido, recuperar y enfocarnos en América, ese próximo rival nuestro. Hay que tener en cuenta también que Manta tiene un partido pendiente. Sí, sí, tiene un partido menos, por eso era importante para nosotros hoy sumar y estar ahí, estar ahí como el torneo de la B, es competitivo, parejo, todos los equipos tienen buenas plantillas, entonces no hay que dar ventajas y hoy las vimos. Bueno, el mejor de los retornos para Manta, profe, y el éxito para ustedes. No, gracias a ustedes. Un abrazo.